El secretario no me corrige. Me gustaría antes de empezar el pleno tener un minuto de silencio por el presidente recientemente fallecido Adolfo Suárez. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Vamos a dar parte a esta sesión ordinaria que estaba convocada para hoy martes 25 de marzo a las 17 horas. Gracias. Un orden del día compuesto por diez puntos. Empezamos con el primero, que es la lectura y aprobación si procede el borrador de actas de pleno de sesiones anteriores. Tanto empezamos con la del 13 de febrero de 2014, que fue una sesión extraordinaria. ¿Algún ruego, alguna pregunta, alguna modificación? Si no hay nada, queda aprobada por unanimidad. Y la segunda es la de la sesión ordinaria del 25 de febrero de 2014. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bueno, pues las damos por aprobadas. Seguimos. Bueno, saludo a la diputada de Foro, que nos acompaña por segunda vez. Muchas gracias por su asistencia. Seguimos. Segundo punto del orden del día es la dación de cuenta de 22 resoluciones de alcaldía. El punto número tres es la dación de cuenta de 92 resoluciones del Concejal de Hacienda, Urbanismo y Servicios Generales. El punto número cuatro es la dación de cuenta de 38 resoluciones de la Concejala de Cultura, Deportes y Acción Social. El punto número cinco es la dación de cuenta de 65 resoluciones del Concejal de Seguridad. Y el punto número seis es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno ordinarias del 20 y 27 de febrero, del 6 y el 13 de marzo. El punto número siete es una ratificación, que es una ratificación de una resolución de la alcaldía, perdón, relativa al inicio de trámites establecidos en el reglamento 3 barra 95 de 7 de junio referido a los jueces de paz para cubrir vacante de juez de paz sustituto de Corveda. Saben que recientemente, a lo largo del año pasado, iniciamos el proceso para sustituir a una vacante que había de juez de paz sustituto. Se presentaron dos personas y hubo un sorteo. Elegimos a la primera, renunció. Elegimos a la segunda, renunció. Es decir, renunciaron las dos, no tenemos más lista de espera y tenemos que volver a iniciar el procedimiento para cubrir esta vacante de juez de paz sustituto. Si no hay ninguna cosa, lo dejamos así y lo tiramos para adelante. Punto número ocho. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el apoyo para que los pensionistas y jubilantes recuperen el IPC. Enrique, cuando quede. Sí, bueno. Bueno, poco hay que explicar la moción. La moción en sí misma ya deja claro la cuestión que hay. Vamos, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas en el marco de la política de recortes emprendida por el Gobierno del Estado. Y, por lo tanto, simplemente, bueno, se está haciendo una campaña en la línea de poder recuperar el poder adquisitivo. En esa línea, pues, Izquierda Unida planteó esta moción. Y, bueno, esperamos un poco por el apoyo de los grupos municipales en la línea de reforzar esa petición. Que iría dirigida en el que pide instalar al Gobierno de la Nación a que ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilantes recuperen el IPC que por justicia les corresponde. Es decir, que se mantenga el espíritu del consenso del pacto de Toledo. Pues, las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se les toma ni una sola como controlar el fraude fiscal. No se toma ni una sola medida ni como controlar el fraude fiscal, la economía sumergida, los paresos fiscales, etc. Pudiendo recaudar en torno a 70.000 millones de euros más, pues, el culpable es de que esta crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los pensionistas y jubilados. Y, luego, el tercer punto era dar un traslado de este acuerdo al presidente de la Nación, a los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y Senado, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las elecciones de pensionistas y jubilados del municipio. Esa es un poco las líneas maestras, la moción. Muy bien, gracias, Enrique. Si les parece, iniciamos un primer turno de intervenciones. Luis Olares, Partido Popular. Sí, bueno, dicen ustedes que hay que instar al Gobierno de la Nación a que ponga las medidas necesarias para los pensionistas y jubilados para que recuperen el IPC. Y yo pregunto, ¿y los trabajadores? ¿Quién se ocupa de ellos? Que perdieron más poder adquisitivo que los pensionistas. Me gustaría que algún día ustedes gobernasen a ver las subidas de sueldos y de pensiones que harían, porque desde la demagogia del papel lo puede todo. El problema es que ustedes no van a gobernar nunca, por mucho que se empeñen, a no ser que ganen la revolución en la calle, que es en lo que están. Muchas gracias. Por todo esto, nosotros lo vamos a votar en contra. Muy bien. María Teresa Domínguez. Sí, buenas tardes. Bueno, pues volvemos otra vez. Creo que no voy a ser reiterativa, que saben cuál es mi opinión respecto a este tipo de mociones, que como siempre decimos, exceden de lo que es el ámbito de influencia de nuestro potestad, digamos, municipal. Pues cómo no vamos a estar a favor de ningún tipo de recorte, señor Bueno, ni, como decía el Partido Popular, ni recortes a los pensionistas, ni recortes a los trabajadores, ningún tipo de recorte social, porque si algo se ha caracterizado a mi partido siempre ha sido por la defensa y estar en contra de los recortes sociales. Mirando las mociones que hemos debatido desde el año 2011, he encontrado varias, y precisamente la primera vez que presentó su grupo, una moción de este tipo fue el 27 de septiembre del año 2011. Moción del Grupo de Izquierda Unida contra la congelación de las pensiones por la recuperación del poder adquisitivo, etc. ¿Sabe cuál es mi postura en estos temas? Y me gustaría saber, porque así intenté con una moción que no se me permitió debatir en este pleno, y era el seguimiento de este tipo de mociones. Es decir, ustedes han presentado desde el año 2011 varias mociones en este mismo sentido. Yo me gustaría saber cuál es el seguimiento que se hace de estas mociones que fueron aprobadas en este pleno, porque en estos momentos usted no es miembro del Gobierno, pero en el 2011, en el 2012 sí, y por lo tanto su ámbito competencial pues era o sería mayor. Por eso me gustaría saber qué se hizo, porque en aquel momento creo recordar que tuvieron el respaldo, creo, de la gran mayoría de este hemiciclo. Pensamos que son un poco, digamos, demagogia lo que se está planteando en este tipo de mociones. No podemos votar en contra, señor Bueno, pero tampoco vamos a apoyarles en este caso. Simplemente os vamos a extender en la línea que estamos manteniendo en este tipo de mociones. Nada más. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. ¿Verdad? Ah, bueno, sí. Sí, sí, que los pone. Nosotros no deseamos intervenir, puesto que no tiene ninguna trascendencia el voto que los colegales de Corvera podamos manifestar en este pleno respecto a este tipo de mociones. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a votar a favor. Para cerrar. Sí, bueno, yo creo que es una coherencia, ¿no?, lo que la política que estamos manteniendo, bueno, que ustedes no comparten que, bueno, en parte, porque también luego han estado metiendo mociones también en este ayuntamiento de carácter, lo que ustedes consideran extramunicipal. Bueno, como nosotros tenemos el concepto de que lo municipal afecta a todo, es decir, nosotros tenemos jubilados y pensionistas en Corvera, por lo tanto, están afectados por estos recortes y, como es lógico, pues, bueno, utilizamos todos aquellos mecanismos necesarios que creemos convenientes para, bueno, pues, para presionar al Gobierno para que realmente poner nuestro grano de arena para que realmente, pues, en este caso, recuperen el poder adquisitivo de las pensiones. Dice bien usted, en septiembre de 2011, me parece que dijo, pero, bueno, ya sé, efectivamente, que presentamos una moción ya con el tema de en contra de la congelación de las pensiones. Pues, claro, como no lo vamos a presentar, ¿eh?, es una medida totalmente injusta y desde entonces hasta ahora, pues, bueno, han pedido poder adquisitivo y, por lo tanto, seguimos pidiendo esa recuperación. Y luego, en cuanto a que son mociones demagógicas, pues, bueno, no sé lo que usted tiene por demagogia. Para mí es una moción presentada con un pensamiento de izquierda, con un pensamiento de reparto del dinero en función de los intereses de la población y no en función de los bancos. Y, en definitiva, como estamos en contra de los recortes, estamos en contra de los recortes que se están realizando, pues, tomamos ese tipo de medidas y también, pues, como este fin de semana, pues, acudimos a la manifestación de Madrid. ¿Entiendes? Así son las medidas. Es la compaginación de la movilización con la batalla política en aquellas instituciones en las que tenemos representación. Y esa es la cuestión que hay. Hay que defenderse en todos los terrenos y este es uno de ellos. Nada más. Muy bien. Si les parece, pasamos a votaciones. ¿Votos a favor? ¿Nueve? No. Decimos que nos asceníamos de intervenir. Ah, por favor. Trece. Trece. Trece, ¿no? ¿Abstenciones? Tres. Tres. ¿Votos en contra? Uno. Vamos al punto noveno. Es una moción también del Grupo Municipal Izquierda Unida que insta al Pleno del Ayuntamiento a dar su apoyo a las movilizaciones estudiantiles y a la huelga de 48 horas convocada por los días 26 y 27 de marzo. Tiene la palabra Enrique Huerta. Bueno, esto es más de lo mismo. Es más de lo mismo para lo bueno y para lo malo. Es en la línea de que, bueno, los recortes, los terribles recortes que se están realizando en la sociedad, en este caso concreto, en un campo vital para el desarrollo de las generaciones y para el desarrollo de un país como es la enseñanza y la cultura, en este caso la enseñanza, y esos recortes están perjudicando, pues primero están priorizando y potenciando la enseñanza privada y concertada en detenimiento de la enseñanza pública. Por otro lado, los recortes tanto en plantilla como, fundamentalmente en plantilla, como recursos. Por lo tanto, nosotros, ese escrito que nos ha enviado, pues consideramos que es justo trasladarlo. Lo trasladamos, no es nuestro. En el escrito, ya lo decimos claramente en el escrito, que no es nuestro. Es una petición que ha dirigido el sindicato de estudiantes a los ayuntamientos y nosotros la trasladamos sin más, como otras veces hemos trasladado escritos de pensionistas y demás, pero que además es que estamos totalmente de acuerdo con ellos, claro. Muy bien, muchas gracias Enrique. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Luis Solares, Partido Popular. Sí, bueno, en la exposición de motivos se dice que llamamos a todos los estudiantes de secundaria y universidad a salir de nuevo a la lucha masiva. No sé si lleva IVA o no lleva IVA esto, pero dice masiva. A la huelga más contundente, a llenar las calles. Solo les falta poner, y a la revolución bolchevique, que lo piensan, pero no lo ponen, o sea, pensar si lo piensan. No obstante, en la resolución dicen que instamos al Pleno del Ayuntamiento de Corvera a dar su apoyo a las movilizaciones estudiantiles y a la huelga de 48 horas convocada los días 26 y 27 de marzo. Hombre, yo creo que en esto ustedes lo que piden es anticonstitucional. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, por supuesto, pero de ahí a que desde las instituciones públicas se insta a la huelga, hay un derecho democrático que no se puede asumir. Por lo tanto, el Partido Popular va a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. María Teresa, cuando sé. Sí. En primer lugar, quisiera decir que el diputado que representa a mi partido y que tenemos la suerte de contar con él, Enrique Álvaro de Sostres, votó en contra de Alonso. Pero viendo este escrito, creo que nada tiene que ver, digamos, el fondo, sino cómo son las formas que se presentan. Yo creo que aquí no se está diciendo que se está de acuerdo o no con la reforma educativa, porque creo que todos debemos coincidir con el hecho de que la reforma educativa sí es necesaria, pero que esta reforma que se está planteando en estos momentos no soluciona los verdaderos problemas estructurales que tiene negociadamente el servicio de la educación en España. Pero coincido plenamente con las palabras que acaban de decir el portavoz del Partido Popular. Al leer esto, el llamamiento a la lucha masiva, a las huelgas más contundentes, y viendo los hechos que están saliendo en los últimos días, me parece, señor Bueno, que nos estamos moviendo ya en un terreno un poco peligroso. No quedaría de más el decir que la movilización ciudadana, los movimientos vecinales, el derecho a reclamar una mayor participación o el derecho a reclamar un cambio en la actitud de los políticos, esto está muy bien y es muy correcto, pero siempre desde una perspectiva pacífica, que es como se tienen que hacer las cosas y el respeto a las reglas de juego, que es la base de nuestro sistema de derecho. Ayer, mirando en la prensa, casi por casualidad, encontré un manifiesto de estudiantes a la Libertad Digital del Sindicato de Estudiantes, y veo que es una huelga que no parece despertar el mismo consenso que las que ha habido hasta este momento, porque en este artículo, que si quiere se lo paso, dice que esta huelga tampoco contará con otros colectivos como el Comisiones Obreras, UGT o Estésí, ya que según afirman alumnos de la Complutense, la Secretaría General de la Organización, ha criticado la actitud de estas organizaciones por no secundar algunas de sus propuestas. Los profesores incluso dicen que irán a clase, con lo cual veo que no se está llegando a ese clado de participación que posiblemente se esté reclamando. Desde luego, desde parte del foro, nunca vamos a secundar un manifiesto el que se nos llame a tomar las calles a una lucha, vamos, lo que se dice, una lucha masiva. Creo que no son los medios más idóneos, señor Bueno. En este caso, nosotros nos vamos a extender. Muy bien, muchas gracias. Ana Belén, cuando dice... Sí, no deseamos intervenir. Gracias. ¿Portavo socialista? Nosotros vamos a votar a favor. Enrique. Sí. Contundente, masiva. Pero qué asusta, pero ¿qué cosas nos asustan? Es que oye uno cada cosa, que digas que una bolga debe ser contundente o que una respuesta debe ser contundente y masiva. ¿Qué quiere decir contundente y masiva? Es decir, repito, este fin de semana estuvimos, dos concejales de Izquierda Unida, de que hay presentes y mas, bueno, estuvimos en la manifestación de Madrid. Miles y miles y miles y miles de personas manifestándose pacíficamente. Al final de la manifestación, pues bueno, como siempre pasa, que nunca se sabe cómo es ni qué de manera, ni quiénes son, al final siempre pasa lo mismo, pues vienen los que destrozan, por decirlo de alguna manera, el trabajo que se ha realizado en la base y en los sitios. Antes de ir a esa manifestación, aquí habíamos hecho un trabajo ya, en una pequeña manifestación por la calle el sábado pasado. Un pequeño grupo, pues bueno, en la línea de seguir diciendo que hay esos problemas ahí. Entonces, dicen, el problema se convierte entre la muerte de Suárez y las leches que se llevaron ahí, bueno, los enfrentamientos que hubo con la policía, que fueron muy violentos, porque las imágenes lo ponen ahí, pero bueno, ni más ni menos que lo que los policías atizan a los manifestantes muchas veces, y que esta vez por la brutalidad también fue por otra parte también, que bueno, fueron imágenes realmente crudas y violentas, que no tienen ningún sentido, con, no tenía nada que ver absolutamente nada con la movilización. Pero, la noticia en España, no fuera de España, la noticia es, se centró en lo que se llaman contundente, en lo que llaman, en fin, la violencia. Y se olvidan de que allí había, pues no sé, claro, no sé, hay unos hablan que de un millón de personas, otros hablan que no sé cuánto, en fin, depende, depende de cómo son, bueno, los que estuvimos ahí sabemos lo que hubo. Entonces, esto, pues es lo mismo, es una forma de expresión, de tomar las calles, pues que decir, bueno, pues tomar las calles, está claro que si yo tengo que ir a una manifestación de esas, como voy habitualmente, pues iré de manera pacífica, pues como se va, así. Como vamos, la inmensa mayoría de la gente, prácticamente la totalidad. Entonces, ¿qué nos quedamos? Con lo que quieren que nos quedemos o con la cuestión que estamos planteando. Hay recortes serios y profundos en el mundo de la enseñanza, que están perjudicando, que están perjudicando fundamentalmente a las clases populares y a los hijos, por supuesto, de los sectores, de la clase obrera en general, y de la clase media, de conjunto de la sociedad que va por la pública, vamos, que acude a la pública. Repetimos que no es una moción nuestra, exclusivamente nuestra, es decir, es una moción que apoyamos, porque estamos apoyando esa lucha y le apoyamos en esa línea. Entonces, por lo tanto, eso, bueno, aquí tenemos un instituto, decidirán claramente lo que quieran hacer los profesores, lo que quieran hacer los alumnos, pero nosotros apoyamos esa lucha, independientemente de que alguien tenga el derecho a acudir a trabajar o no vaya a trabajar, o que el judo no acuda. Pero nosotros la apoyamos, porque significa luchar para conseguir, y digo, y estoy empleando el término luchar, algunos entenderán el término luchar como violencia. Bueno, yo lo entiendo como una forma, es una actitud que tienen unas personas, unos grupos políticos, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, de impedir el deterioro de los servicios públicos. Entonces, en esa línea es en la que presentamos la moción y en esa línea es en la que pedimos el voto a la Corporación. Muchas gracias, Enrique. Si les parece bien, pasamos a votaciones. Votos a favor, nueve, abstenciones, siete, votos en contra, uno. Antes de pasar al capítulo de rebos y preguntas, yo creo que es preciso una aclaración. De la misma manera que estas dos opciones presentadas por la Izquierda Unida ante el informe que emite el secretario general del Ayuntamiento, donde dicen que, al ser declaraciones institucionales, no requieren ningún informe adicional al respecto, hay otras... No se oye. No se oye. Ya me he dado la acción a mí que no se oye. Hay otras dos, tres mociones que se presentaron, dos de foro y una de Izquierda Unida. Hay una de foro y una de Izquierda Unida que va en el mismo sentido, que la que requiere Izquierda Unida es reiterar el requerimiento al Gobierno del Principado de Asturias de suspensión del trámite iniciado con respecto al plan de residuos y acordar la interposición de recurso contencioso administrativo contra la aprobación del PERTA. Perdón, no, no, el otro es respecto al plan territorial. Eso es, eso es. Al plan territorial, no me salía. Sí, 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 al plan territorial. Y la moción de foro tiene que ver con la segunda parte que presenta Izquierda Unida, que es solicitar que se interponga recursos contencioso administrativos frente al acuerdo del Consejo del Gobierno del Principado de Asturias de 12 de marzo del 14, en que se aprueba el plan de residuos del Principado de Asturias. El informe que me hace el secretario es que es previo, en este caso sí que es previo y preceptivo, la elaboración de un informe para analizar si procede la interposición de demanda de contencioso administrativo contra el plan resuidos del Principado 2014-2024 y si el ámbito competencial corresponde al pleno municipal. El caso es que la Secretaría General tiene, como ustedes saben, un plazo de 10 días para redactar, elaborar ese informe. En todo caso, como el recurso contencioso administrativo me está informando y no caduca hasta dos meses después de la presentación del 20 de marzo, en función de lo que emita el contenido del informe, miraremos si es necesario un pleno extraordinario o entraría en el pleno ordinario del mes de abril. ¿Vale? Luego si os hablamos. Y en cuanto a la moción de foro que propone que se elabore por el Ayuntamiento de Corvera, estas son las dos, en el caso. Hay una tercera moción que plantea foro que propone que se elabore por el Ayuntamiento de Corvera un estudio de análisis y búsqueda de soluciones técnicas que sirva como orientación para gestionar los residuos municipales. El informe jurídico que me emite el secretario general es que este informe incide en las competencias del alcalde como director de los servicios municipales que están establecidas en el artículo 21 de la ley reguladora de bases de régimen local que corresponden a la alcaldía. Entonces, en ese sentido, he decidido no incluirla en el orden del día para su tratamiento. Aparte de estas dos, ¿hay alguna moción que se haya presentado de urgencia? Pasamos entonces, si les parece, al capítulo de ruegos y preguntas. Y ahí, si quieres hablar ahí, ¿tienes? Sí, no, bueno, nada, nada. Yo simplemente, con respecto a la moción que habíamos presentado, decir que, bueno, me había sorprendido que no entrara, porque habíamos presentado ya la moción el año pasado y, bueno, pues no hubo absolutamente ningún problema en la tramitación en sí. Pero, bien, lógicamente hice la consulta. Efectivamente, se me dijo que se requería un informe jurídico, bien, del secretario municipal, los servicios jurídicos municipales, y que se tenía que pasar al pleno y que tenía que pasar por pleno. Por lo tanto, mi preocupación estribaba en que el BOPA, publicado el día 20 de este mes, el otro día, en contra de lo que es habitual que establece, sale publicado el acuerdo del Gobierno, que fue, me parece, que el 11 o el 12, no me acuerdo muy bien qué día, de marzo, la aprobación del PERPA. Entonces, quedó publicado en el BOPA hasta el día 20. Quiere decir que, a partir del día 20, en teoría tenía que haber un espacio, un tiempo, para poder recurrir, como se puede hacer en cualquier proceso administrativo de ese tipo. Pero, al observar el BOPA, observamos que no traía eso que se suele traer siempre. Es decir, contra este acuerdo cabe recurso no sé qué, no sé qué, o cabe el recurso de contencioso, o cabe lo que... Con lo cual, ahí estaba nuestra preocupación. Entonces, bueno, si a nosotros se nos... Primero, se nos está diciendo que... Me imagino que habréis hecho alguna gestión para decir que hay una... Habéis hecho una gestión, ¿no? Sí, hay una gestión que es dos de dos meses, que me parece lo más normal. Yo no tengo absolutamente ningún problema en que si es así, como si la consulta que se ha hecho, en absolutamente ningún problema, en que entre el mes que viene, sin ningún problema. Y si no es así, si hubiera algún problema, pues que se convoque con carácter extraordinario y que el secretario haga el informe con tiempo, vamos, sin ningún problema. Es decir, el caso es tratarlo y que el recurso que nosotros queremos plantear, que se debata en el pleno y nada más. Nosotros no era... El problema que planteábamos es que veíamos que se acababa... Que no veíamos aquí cómo podíamos salir de este tema y iba a suceder que no íbamos a poder presentarlo. Por lo tanto, si se garantiza esa presentación, tampoco a nosotros nos genera absolutamente ningún problema ese tema. Nada más. Me has aclarado. ¿Quieres hacer tú alguna aclaración? Antes de entrar en el capítulo, rebos y preguntas. Sí, yo simplemente quisiera decir que me vuelvo a sorprender el hecho de que son mociones, en este caso, que fueron presentadas el día 21, con un tiempo, yo creo que bastante... Perdón, el día 19 de marzo, con antelación suficiente y que, bueno, los concejales que venimos aquí tengamos que esperar al mismo momento del pleno, que sé que se puede hacer, porque lógicamente así se está haciendo, pero no me parece que es la manera más transparente, porque los concejales vienen con las mociones dispuestos a debatirlas, a poder exponer las razones, y nos encontramos con que no es así. Y respecto a la primera moción, queda claro que hay dos mociones por parte de mi partido. Una es la interposición del recontencio administrativo y la otra era la posibilidad de este estudio alternativo, de otras opciones que se pudieran presentar a la incineración. Decir que me sorprende, sinceramente, señor alcalde, porque esto no es una acción de foro Corbera, es una acción conjunta de foro a nivel de todos los municipios en los que tenemos representación, y hay municipios en los que se ha debatido esa moción, sin ningún tipo de problema, en el caso de nuestro municipio más cercano y vecino, y aquí no, debe ser que la legalidad es diferente para un municipio o para otro, o que el artículo 22 que dice en un mismo, y repito, un mismo fragmento del informe del secretario que me pasó hace cuando en esta nueva moda de no poder debatir, el artículo 22 de la ley 7.85 dice que una de las funciones del pleno es el control y fiscalización de los órganos de gobierno. Yo me pregunto de qué forma podemos controlar y fiscalizar la actividad del gobierno cuando en este momento tenemos que pasar un riguroso filtro para poder debatir y para poder ejercer nuestro derecho de participar en la vida política de este municipio, porque no nos olvidemos que aquí estamos representando a una gran parte de los corberanos. Lamento mucho, señor alcalde, y en este caso en Corbera no se pueda debatir esta moción que en Avilés, por ejemplo, se ha podido debatir sin problemas. Nada más. Lo de Avilés... Le creo porque me lo dice, pero si lo veo no lo creo, porque tengo un whatsapp de la alcaldesa de Avilés que dice que en Avilés no lo he incorporado al pleno porque requiere informe de secretaría y no tenía tiempo para hacerlo. El contencioso. No le estoy en la alternativa. En cuanto a lo otro, yo creo que, como iniciaba las mociones... Perdón, cuando habla del contencioso y de las mociones que presenta, yo creo que si somos un poco lógicos y racionales, sabemos que los asuntos que se han tratado hoy en el pleno han sido dictaminados al menos el último martes, hoy hace siete días. Para que fueran entrar en comisiones informativas de hoy hace siete días, fueron convocados el viernes anterior, con lo cual hoy hemos tratado asuntos de en pleno que al menos tardan diez días en cocinarse. El hecho de que usted haya presentado mociones el día 20 para el día 25, cuando lo lógico es que racionalmente y en función de los plazos que venimos manejando, los asuntos que hoy tratamos en el pleno, como muy pronto se han cerrado el viernes de hace diez días, yo creo que estamos cumpliendo perfectamente con toda la normativa. No solo eso, sino que aquello que a juicio de la Secretaría General nos requiere informe, él informa y dice a partir de este momento puede usted presentarlo porque es una declaración institucional, como en este caso, o por lo que él nos informe. Y si no, lo que hacemos es que requiere informe preceptivo jurídico, bien de la asesoría jurídica, bien del letrado externo, bien de la propia Secretaría, y sabemos que va a evacuar informe con el visto bueno siempre del secretario, tiene un plazo de diez días. Es así, ¿no? Al menos es lo que me dice. Entonces, bueno, eso es lo que nos estamos manejando. Aquí yo creo que transparencia toda y ilegalidad toda también. Pero bueno, es su opinión. Pasamos al turno entonces, si les parece. Ruegos y preguntas. Luis Orales, Partido Popular. Muy bien. María Teresa, Foro, preguntas o ruegos. Respecto a la resolución de la alcaldía en la que se nos da cuenta de la creación de presupuestos del año 2013, quería solicitar varias informaciones. Una respecto, porque me ha sorprendido lo que es, bueno, nos lo han pasado, lo tengo, lo he mirado a las 12 del mediodía, pero lo que es el desglose del presupuesto de ingresos cerrados, casi de 6 millones de euros, me gustaría saber el desglose de esta operación rosa, el saldo, si es posible. También de las saludaciones pendientes de pago, de presupuestos cerrados, 310.000 euros, lo que es el desglose. Y las operaciones no presupuestarias también se pudiera hacer, porque no aparece en esta información. Quisiera igualmente recordarle… Eso es un ruego para que se trate en la próxima comisión informativa. La próxima comisión de Hacienda o de la forma que consideren menester. Quisiera recordarle igualmente que hace ya dos plenos, a raíz de una entrevista suya a empresa, en la que se me aposaba aforo de paralizar el plan general de ordenación urbana, le rogué en este mismo momento, de turnos, ruegos y preguntas, que presentase un documento jurídico, un informe jurídico, que avarase que el hecho de haber interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el plan general de ordenación urbana, tiene unos efectos suspensivos. Todavía no se me ha facilitado ese informe jurídico y me gustaría que fuese atendida esa solicitud, si puede ser. Me parece que tengo un déjà vu, pero yo creo que eso ya se lo presenté. No. No, se lo vuelvo a remitir. Tenía una copia por aquí. Se lo vuelvo a remitir. Bueno, volver es como que se me ha presentado y es que no se me ha presentado nada. No tengo aquí la... Quisiera igualmente saber si hay algún tipo de modificación o alguna información adicional del tema de Aguajés, porque lo que sabemos es lo que leo en prensa. He visto lo que es el informe de la Intervención General del Estado. No sé si el Ayuntamiento tiene acceso o ha tenido, o si hay algún tipo de novedad respecto a la personalización, porque, voy a repetir, lo que tenemos información es a través de lo que sale en prensa, nada más. Le doy la palabra al concejado de Servicios Generales, pero yo creo que todavía no se han perdido personal. Por lo menos la semana pasada, no sé si hubo noticias recientes. Es la tercera, la cuarta vez que ya respondo a esta pregunta. Cuando llegue algo al Ayuntamiento, se informará en Comisión Informativa de Hacienda. Si no se ha informado es que al Ayuntamiento no ha llegado nada. Lo que salió en prensa y pudo leer la concejala de foro, es lo que leímos los demás, pero al Ayuntamiento no hay nada. Y cuando llegue algo, y vuelvo a repetir, creo que por cuarta o quinta vez ya, lo informaremos en Comisión Informativa para el conocimiento de todos. Gracias, Iván. María Teresa. Sí, me gustaría saber que efectivamente, sí, desde que se ha solicitado la personalización, bueno, pues nuestros abogados se interesan en saber qué es lo que está sucediendo para que se dilate tanto el proceso de respuesta de esa personalización, porque me parece que ya es tiempo más que suficiente. Entonces, ya sé que lógicamente no estamos personados, si no se hubiese convocado, me imagino, a los portavoces, pero por lo menos a ver si, bueno, se está intentando interesarse de cuál es el motivo de esa dilación, porque me parece que ya llevamos un tiempo más que prudencial desde que se solicitó esa personalización. Yo voy a contestar el concejal. Sí, los abogados del Ayuntamiento y los procuradores del Ayuntamiento les preguntamos semana sí y semana también, y esto no es una cuestión del Gobierno. Tiene usted en frente a dos imputados que si tienen algún problema, sí que están personados y nos pueden contar a usted y a los demás que también estamos interesados en saberlo, porque aquí parece que es una cuestión del Gobierno o del Partido Socialista. O sea, cuando llegue algo, se entregará todas las semanas a un administrativo, un trabajador municipal del área de servicios jurídicos, tiene encomendado llamar al procurador y a los abogados, porque a nosotros también nos parece que tarda, pero bueno, hay dos aquí imputados que lo pueden decir también, si hay alguna novedad o si hay algo que le puede interesar a esta corporación, que al Partido Socialista también le puede interesar eso. ¿Me interesa? Nada más. Enrique. Sí, yo una cuestión sola. Es una pregunta, es decir, cuando, si se ha empezado ya, y si no se ha empezado, cuando se quiere empezar, a la rehabilitación de las viviendas municipales que tenemos, que, bueno, de las que hemos estado hablando ya bastantes veces, para poner a disposición de la población, es decir, tanto las de Cancienes como las de, bueno, las de las escuelas municipales que están, que pasaron de las zonas rurales, que pasaron también al ayuntamiento, y así como la de Favilas, es decir, la necesidad es imperiosa con respecto a la necesidad que tiene la gente de, bueno, de poner esas viviendas a disposición, bueno, para, bien o bien por el sistema de alquiler, o bien por el sistema temporal de cesión, en la línea de ir cubriendo problemas que tenemos con gente que está teniendo problemas que no son ajenos a lo que está pasando el resto del país y que aquí están sucediendo también. Es decir, se trata de optimizar los recursos y de ponerlo en marcha. No basta solamente con decir lo buenos que somos en protección social, si luego nos olvidamos de aquellas cosas en las que tenemos que demostrarlo, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que hay que priorizar, a menos nuestro modo de ver, y que hay que poner en marcha ya. Curiosamente, ha empezado las obras, vio algo que rechaza el conjunto de esta corporación, excepto el equipo de gobierno, ahora mismo ahí con una pista, que bueno, que bien, ahí está, tienen su derecho legítimo a hacerlo y punto, lo que hemos dicho ya lo hemos dicho, pero lógicamente hay muchas más prioridades, y entre ellas esa que he estado diciendo, que es prioridad, nivel, si podemos clasificarlo, nivel preferente, y bueno, que hay un problema ahí, y hay un problema ahí que hay que abordar, estamos hablando de 10, 12 viviendas, y si no se discute y se abre lo que, se tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero hay que poner esas viviendas, hay que rehabilitarlas, y pedimos al equipo que las rehabilite con carácter de urgencia, porque la gente tiene esa urgencia, nada más. Bien, te contesto porque me toca. Vale, vale, contesto, si queráis, me voy a contestar. Hasta la semana pasada estuvimos finalizando el convenio que se había magadán, porque era el que lo llevaba, que teníamos con Bipasa, donde ellos ponían el material y nosotros poníamos la mano de obra, para tener finalizadas las nueve viviendas, bueno, retoques, y unas más en profundidad, otras o menos de las nueve viviendas que se sacaron a concurso y que aparecerá a lo largo de esta semana la lista provisional de admitidos para sortear esas nueve viviendas. Una vez finalizado eso, nos toca ponernos en contacto con la ingeniería para que nos diga qué es lo que tenemos que abordar con las siguientes viviendas que queremos, que son las de las escuelas de Fabila, que nos haga un pequeño proyecto de dónde están las acometidas, cómo están las estructuras, no se lo conoce magadán perfectamente, las estructuras para poner las posibles paredes en Fabila, hacer ese pequeño proyecto. Y esa será la siguiente que abordamos con el mismo equipo que estuvo hasta ahora finalizando, están a punto de finalizar las nueve viviendas que hemos rehabilitado de Bipasa. La siguiente va a ser las dos de Fabila con esa... No, pero aquí no estoy hablando de eso, ¿eh? Yo no estoy hablando de esas viviendas. Estoy hablando... Bueno, estás hablando de las viviendas de Cancienes, estás hablando de todas las demás. Ah, perdón. De acuerdo, de acuerdo. Disculpa, es que pensé que eras... No, las nueve de Bipasa y ahora van las dos de Fabila y después irán las... Correcto, 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 correcto. No te he entendido. Nosotros teníamos una serie de preguntas sobre el ruego respecto a la nueva moda de las mociones que no se vienen incluyendo en los plenos. Entonces, el primer ruego es que como hay ciertas mociones presentadas, por ejemplo, en el caso de hoy había por lo menos dos de Foro y otra de Izquierda Unida que no han sido debatidas a la vista del informe del secretario de los asuntos a incluir dentro del orden del día del pleno, nos gustaría que en los plenos sucesivos que si hay alguna moción que no se vaya a debatir en el pleno, pues a causa de ese informe jurídico, pues que ese informe jurídico se incluya junto con los expedientes que tenemos a disposición los concejales para que los concejales de la oposición, cuando vengamos al pleno y cuando veamos los expedientes, sepamos cuáles son las que no se van a debatir y por qué motivo. Porque normalmente nos venimos enterando cuando estamos aquí sentados. ¿Vale? Sí, para saber cuáles se van a debatir y cuáles son. ¿Vale? Bueno, lo calificó así la concejal de foro y a mí me parece bastante acertado, puesto que mociones similares a las que hoy presenta el grupo de foro respecto al plan de residuos, a la encinadora, a cogesa, pueda comprobar usted en los archivos municipales que hemos debatido cientos en este ayuntamiento, teniendo... Bueno, pues en los años que yo llevo siendo, concejal, más que decenas. Pero eran similares y antes se debatían y ahora no. Por tanto... ...de 2014. Esto es el rumbo formulado por la parte del grupo, portavoz del grupo municipal, por las turistas en última lesión plenaria. Solidite informes sobre los asuntos que deben ser tratados de las comisiones informativas y cuál es el procedimiento de seguir con las lecciones presentadas por los distintos grupos políticos. La respuesta... La conciencia. El procedimiento de las comisiones presentadas por los grupos políticos, aquellas que sean de competencia de pleno por su cometido, deberían presentarse para ser tratadas a efecto de su dictamen en la correspondiente comisión informativa previos, los informes que en su caso correspondan para su posterior inclusión en el orden del día de la sesión plenaria. Señalar que en caso de carecer de informes necesarios o preceptivos incurrirían en inulidad. Eso es lo que nos informa el secretario en ese momento. Bueno, en nuestro grupo no estamos de acuerdo con eso. Y voy a... Vamos, nosotros tenemos... Es que usted les... Bueno, usted explicó más o menos eso en palabras y diciendo que los asuntos que se contenían hoy en el pleno de hoy habían pasado ya por comisión, que la última fue el día 25, que por tanto, como los expedientes están dos días antes a disposición de los concejales, pues como mínimo estábamos debatiendo asuntos que habían entrado hace diez días en este ayuntamiento correctamente. Pero es que nosotros estamos hablando de mociones y las mociones, según el artículo 97.3 del ROC, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Administración Local, las define como, y lo leo textualmente, moción es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del pleno, al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este reglamento. De este reglamento. Y luego dice que podrán formularse por escrito oralmente. Por lo tanto, y en los años que yo sigo siendo concejal, las mociones nunca han entrado en comisión. Siempre vinieron directamente al pleno. Por tanto, no entiendo eso de que tengan que ser dictaminadas y que tengan que entrar en comisión. Entonces, mi luego es un informe jurídico al respecto. Que nos explique cómo es que las... Sí, pero nos gustaría saber en qué artículos... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el artículo 97.3 del ROC es erróneo? ¿O hay una interpretación que yo no alcanzo a...? Porque es que define lo que es un ruego, lo que es una pregunta, lo que es una moción, y las mociones dice claramente que van a pleno. Entonces, es que no lo entendemos. Yo lo explico el alcalde y, lógicamente, las mociones suelen ser pronunciamientos de carácter general, de contenido político, que no afectan a actuaciones municipales. Cuando, por ejemplo, como en este caso, se está pidiendo la entreposición de un recurso, hay una serie de informes, como, por ejemplo, una modificación presupuestaria necesita previo un informe de intervención. Entonces, la diferencia está en que aquello que van a ser acuerdos que afecten a la Administración, sea de contenido de competencias de alcaldía, que serían improcedentes, como de competencias de pleno, tienen que llevar la tramitación que es necesaria. Aquellos, como los otros, que son declaraciones institucionales o simplemente generar un debate político, no tienen que llevar ningún informe y, efectivamente, son los que se pueden presentar directamente a pleno, que entran aquí y no tienen por qué entrar en comisión. Esa es la diferencia y eso ya está informado, por lo cual, si se remite el informe, ya está llenado los informes de esto. Bien, y nuestro último ruego, luego tengo una serie de preguntas, es más de lo mismo, el preguntar por qué unas mociones que son idénticas, o sea, con la misma redacción, porque a veces las prepara, pues, Izquierda Unida o Foro y tienen el mismo texto aquí que en otros ayuntamientos, ¿por qué en otros ayuntamientos si se debaten y en el de Corvera no? ¿Cuáles son las diferencias? Que no lo entendemos. Yo no sé cuáles son los otros ayuntamientos y eso es la diferencia de otros ayuntamientos. Yo creo que es una pregunta retórica y a ver a qué preguntar a otros ayuntamientos. Yo sé por qué no se trata en este pleno, en el pleno del Ayuntamiento de Corvera, y es porque hay un informe de la Secretaría, que es el fedatario público de esta Administración, que dicen que no hay lugar. Lo que ocurre en otros ayuntamientos, de verdad, que no lo sé. Bueno, pues voy a dejar el tema porque, bueno, hay un informe que hay, pues, lo leeremos detenidamente. Una serie de preguntas respecto al informe por el que íbamos preguntando ya meses respecto a las viviendas que hay construidas en torno a la carretera de Trubia. Se nos había dicho que el aparejador que se iba a incorporar en diciembre, pues, en cuanto se incorporase, lo metería, pero estamos en marzo y no tenemos conocimiento del mismo. Entonces, deseamos saber si está emitido o no, y si es así, pues, que se nos pase una copia. ¿Qué contesta el concejal de urbanismo? Ya lo habíamos hablado en la Comisión Informativa anterior. Sí, lo preguntamos en todas. Yo creo que en todos los plenos. Yo fui a preguntar a Carlos, al aparejador, y hoy lo tenía encima de su mesa. Vale, pues, entonces, ¿qué se nos dé...? El expediente lo tenía encima de su mesa para elaborar el informe. Ah, para elaborar el informe. Estaba con ello. Tenía, porque estaba yo... Oye, nos dio la casualidad que entré a preguntarle, porque es lógico, entré a preguntarle y me dijo, estoy precisamente con eso. Bien, bueno, pues, a ver si en la próxima comisión ya lo tenemos y se nos da cuenta o se nos pasa una copia. Después, hemos observado, parece ser que se está empezando una... Bueno, vimos por ahí la contratación de una obra en torno a 35.000 euros que se va a ejecutar o que se empezó ya, porque hemos visto ya algo en torno al trao de la fiesta. Entonces, queremos saber exactamente qué es lo que se va a hacer y si... no sé, y qué pasa entonces con el pleno que hemos solicitado por escrito o siete concejales en los que, bueno, estaba relacionado con eso, precisamente. El pleno... Es que a lo mejor luego se convoca realmente esa prueba y ya no vale para nada porque la obra está hecha. Entonces... El pleno se convocará en tiempo y forma y yo creo que es el mañana el primer día que tengo, lo compagaré mañana y iré a ver cómo estamos para convocarlo en los días. Nos explicó este, se convocará en tiempo y forma y la obra no sé cómo va. La verdad se comenzó y el expediente de contratación está a disposición de todo el mundo para que lo vea, de qué se trata y qué partidas presupuestarias son y con qué se financia. Vale, pues entonces vendemos a contratación a ver el expediente. Y luego teníamos otra pregunta respecto... A ver, porque esta ya llovió también. Queríamos saber qué está haciendo el Gobierno municipal para reclamar el pago de los 225 millones de las antiguas pesetas que a día de hoy creemos que todavía los promotores del centro comercial Parque Astur, bueno, Parque Astur S.A., se llamaban de aquella, deben a este ayuntamiento según la sentencia judicial firme que tenemos de hace años. Y queríamos saber si, bueno, qué se está haciendo, si hay manera de cobrar el dinero, si se ha cobrado, si se va a cobrar, no sé. O si ya no hay manera de cobrarlo y ya lo sabéis porque no tenemos ninguna información al respecto. No se ha cobrado. y en los últimos días tanto la tesorera como yo hemos estado trabajando en el asunto. Hay unos comunicados del Principado, hay unos informes desde aquí basados en informes y documentos de la tesorera que cuando quieras pues me preguntas a mí o a la tesorera y miras el expediente y sabes en qué momento estamos ahora. no se han cobrado y estamos, bueno, pues los informes de la tesorera yo no tengo mi opinión personal pero no te la voy a decir porque a lo mejor difiere a la tuya. Lo que sí que te digo es que todas las acciones que está haciendo el ayuntamiento están en ese expediente, estamos haciendo cosas, no estamos dejando parando de brazos cruzados y está a tu disposición para que tú saques tus conclusiones. No vaya a ser que yo te diga una cosa que te sea un parecer diferente al tuyo. Bien, preguntaremos entonces en tesorería y veremos los documentos si pueden ver, ¿no? Pues no tenemos más preguntas. Sí. No, no tengo ninguna pregunta. ¿Eh? Que yo no tengo ninguna pregunta. Venga. Sí, quisiera, pues se me había olvidado, tenía, bueno, un ruego porque en más de una ocasión me ha sucedido que al solicitar algún tipo de información a un trabajador de este ayuntamiento bien por orden recibida se ponían ciertas repisas o ciertos, bueno, obstáculos para la información si por escrito si esta información se nos podía dar o no. Y quiero comentar hoy y ha ostensivo el conocimiento de que todos aquellos que quieran la sentencia, que ha salido una sentencia recientemente el 3 de marzo de este año que ha sido ganada, bueno, pues en este caso ha sido instancia del Partido Popular contra el alcalde Ayuntamiento de Grandes de Salime en el que es muy clarificado respecto al derecho de información que tenemos los concejales y básicamente, bueno, lo que dice es que esas límites que existían antes respecto a expedientes cerrados, expedientes abiertos, se nos da, bueno, pues yo creo que es una interpretación bastante extensiva de lo que es el derecho de información de los concejales y quiero hacerlo extensivo a ellos si lo quieren conocer y que el poner los límites o cortapisas a esta labor que intentamos hacer bueno, pues hemos tenido yo creo que un buen amparo judicial con esta sentencia nada más Yo no creo que hayamos puesto nunca límites ni cortapisas No obstante, como el secretario es bien conocedor de esa sentencia vamos a decir que nos la explique Bueno, la sentencia lo que está planteando es única y exclusivamente la negativa del ayuntamiento a facilitar los registros de entrada a la concejala no tiene nada que ver con el acceso a la información que está regulada claramente en el ROF y de lo cual el alcalde ha metido en su momento una expediente y no tiene otra si no es así que se me parece Lo hablas con el secretario tu parecer como abogada con respecto a él que son asuntos jurídicos que lo tratáis Si no hay ningún asunto más damos las gracias al secretario general de la interventora y pasamos al capítulo de ruegos y preguntas por parte del público Rosa Rosa de la interventora 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 CC por Antarctica Films Argentina